This Generation La demora es que tú te pegas y nos vamos a lo loco Of, vamos a lo loco Todo, todo se vale, no me desboca Of, vamos a lo loco Nos vamos todos pa' la esquina Oíste, que de lejos no se baila Oíste, cuando el bajo suena La música está buena Adivina La demora es que La demora es que El que el alcohol te suelte na' más Tú decides si es que un baile na' más O desbaratamos la cama Por un rato tú te quieres casar Nadie sabe que andamos en vaina Y el que lo sabe le gusta la vaina Oíste, a que viniste Si no quisiste te lo perdí Nos vamos todos pa' la esquina Oíste, que de lejos no se baila Oíste, cuando el bajo suena La música está buena Adivina La demora es La demora es que La demora es que La demora es que Oh Disculpa, no entendí No me perla Pero está el mundo bailando Y tú pasando pena Háblame claro Si te dan candela No es nada Si te dan candela Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es obvio Que no debo meterme, eso es tu propio Hablando en serio, también es obvio Que se han perdido vidas, no va a perderse un novio ¿Adivina? La demora sea La demora sea Dímelo, Rene Up the music Dímelo, Goyo Bar Goyo Bar Dímelo, Goyo Bar 11 Edilo